Música La cintura, hasta que amanezca mamá Me doce ruedas despacito, con las manos en la cabeza Ya no le cuesta la cintura, hasta que amanezca mamá Música Hoy en día, no tengo en día, no tengo en día Porque yo no tengo en día, no tengo en día, no tengo en día Y si me pierde, no tengo en día, no tengo en día Te doy, te doy, te doy, te doy Me doy, me doy, me doy, me doy Porque no circularé jamás Y ahora que viene Ya no se me detiene el río Con las manos en la cabeza A toda la vuelta de la cintura, hasta que amanezca mamá En los que me da desvazos Con las manos en la cabeza A toda la vuelta de la cintura, hasta que amanezca mamá A toda la vuelta de la cintura, hasta que amanezca mamá Elante que viene a partir de la vuelta de la cintura, hasta que amanezca mamá En los que me da desvazos y 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